Yo tengo en mi corazón Una penita de muerte que con mi vida terminará Adiós me dijo y se fue Con la luna volveré Y en vano sigo esperando Y siempre, siempre la esperaré Y en vano sigo esperando Y siempre, siempre la esperaré Que solito me dejó Solo con mi soledad Ya no tiene luna, luna Porque la luna llorando está Y un día no viene ya Ni perfume, ni color De espinos son mis caminos Y está sangrando mi corazón De espinos son mis caminos Y está sangrando mi corazón Vuelve tus ojos a mí Ay, Carmen Por compasión Que yo te sigo queriendo Ay, y está penando Ay, y está penando Mi corazón Y está penando Y en vano sigo Y en vano sigo Y en vano sigo Y en vano sigo Y en vano sigo